En el mundo de colores, para que no así no llores, escucha bien, que no olvides el color. Ante la falta de médico legista este fin de semana, personas que acudieron a reclamar cadáveres de sus familiares fallecidos, se quejaron por el servicio otorgado por la Fiscalía del Estado, ya que pasan muchas horas sin que se practique la necropsia a los fallecidos y les sea entregado el cuerpo para brindarle sepultura. Familiares de Abraham Hernández, de 19 años de edad, muerto en el Hospital General de Ciudad Valles la madrugada del domingo, tras accidentarse en motocicleta en el municipio de Aquismol, se mostraron molestos porque no había médico legista de guardia y hasta este lunes al mediodía aún no había sido entregado el cuerpo. En otro caso, Norma Collazo Ortiz, vecina de la colonia Ignacio García Tellez de esta ciudad, declaró que su padre Víctor Collazo Albizu, de 73 años de edad, falleció el domingo alrededor de las 11 de la noche, en el trayecto, cuando era trasladado en una camioneta al Hospital del IMSS, y hasta este lunes alrededor de las 11 y media de la mañana, continuaba en espera para que les fuera entregado el cuerpo a fin de sepultarlo, hecho que les provocó marcada molestia por la falta de sensibilidad por parte de las autoridades ministeriales. Al respecto, el delegado de la Fiscalía, Antonio Rodríguez Rodríguez, negó que faltaran médico legistas, ya que como uno de los peritos se encuentra de vacaciones, se tuvo que cubrir con otro que proviene del municipio de Río Verde y otro más está en guardia en Tamazunchale. Añadió que hubo mucho trabajo el fin de semana para los médicos legistas y tuvieron que practicar diligencias así como necropsia, por eso se retrasaron, pero eso suele suceder poco y recalcó que está garantizado el buen servicio a la ciudadanía porque hay suficiente personal en el área con la contratación reciente de más trabajadores. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Héctor Espinosa, El Mañana Multimedios. En estas vacaciones decembrinas, maneja con precaución. Recuerda que te esperan en casa. El Mañana Multimedios les desea una feliz Navidad.